¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. ¡Qué quilombo este club, eh! ¡Qué quilombo que es este club! Todos los días algo nuevo termina saliendo. Por lo menos ayer fue un día medianamente tranquilo. Vieron que no grabé. Se recopiló un poquito de información para el día de hoy. Y vamos a hablar, primero, de Adam Vareiro. Vamos, te voy a contar un poco lo que se dice de cada lado. Yo traté de ser muy cauteloso el otro día con la información que me dieron de adentro. Ahora te voy a explicar todo lo que dicen, obviamente, del entorno del jugador. Y vamos a hablar, yo le titulo el reemplazo de Vareiro, ¿sí? Pero más allá de que se vaya Vareiro o no se vaya, San Lorenzo necesita otro delantero. De hecho, hoy lo expresó Rubén Darío Insú. Así que vamos a estar hablando de las posibilidades concretas. A mí me parece loquísimo que con el quilombo que es sacar a Reali, a Matías Reali de Independiente Rivadavia, también vayas a buscar a Alex Arce. Yo no sé si están buscando sacar a los dos o hacer que los mendocinos vengan y nos recaguen a Piña. No sé cuál de las dos opciones están buscando, pero San Lorenzo elevó una oferta por Alex Arce que te la voy a estar comentando en este video. Y vieron que en estos días surgió lo de Girotti. Sí, de hecho, en el día de hoy, Rubén Darío Insúa confirmó que quiere de vuelta a Federico Girotti. Consulté hoy y me detallaron todo en Córdoba. Vieron que allá en talleres tengo a mis amigos. Me detallaron cómo viene la mano y si puede volver o no a San Lorenzo Almagro. Como siempre, te pido que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Y si dejas un me gusta, que ayuda mucho esto a seguir creciendo, a que este video le llegue a otros cuervos acá en YouTube. Y fijate si seguís suscripto al canal, porque a veces la suscripción muela. Te recomiendo que pongas la notificación. Activala para que te avise de cada nuevo video que termino subiendo al canal. Ahora sí, nos metemos con este video. Una semana importantísima en San Lorenzo. El día viernes, 26 a las 8 de la noche, cierra el mercado de pases. Pero acá hay un problema y es que el mercado de pases en Europa cierra en el 31 y el 1 de febrero, si no me equivoco. Lo digo porque, obviamente, por parte de Gastón Hernández, lo siguen buscando de Grecia. Como te lo dije en el último video, la diferencia es muy corta por las cuales quedaron. Así que veremos si algo de eso no puede llegar a pasar hasta incluso ya se había arreglado el contrato. Semana importante también porque, y por la definición, de lo que puede ser la salida de Vareiro. Una salida de Vareiro que tiene un montón de lados que te dicen una cosa, otro que te dice otra. La cosa es así. Yo cuando el otro día grabé el video, lo que me dijeron adentro del club, y hablo de uno de los pesos más importantes de San Lorenzo, me dijo, el pibe se quiere ir. Esos fueron los textuales de adentro del club. Cuando pregunté por la oferta, porque muchos medios ya lo daban como que se iba por 6 millones de dólares por no sé cuánto porcentaje del pase. Cuando, claro, cuando pregunté, la única oferta que llegó a San Lorenzo, y de hecho hasta ahora, si no la han mejorado, bueno, será cuestión de horas, fue de 3 millones de dólares más bonus de Atlético Panaraense para llevarse a Vareiro. Obviamente que fue inmediatamente rechazada. Digo, obviamente y seguramente que antes esa oferta era analizada y por chauchas y palitos más se terminaba aceptando. No digo que haya cambiado todo todavía, porque la verdad que es un gobierno que recién empieza, pero bueno, por lo menos rechazaron una oferta que es irrisoria para lo que es San Lorenzo. Ahora, del lado de Vareiro dicen que se entiende eso, que lo entienden, pero que obviamente hay bronca por muchas cosas. Muchas que no han trascendido. Pero seguramente hay cosas que no sabemos. También seguramente acá hay un tema de representación del jugador que nos la tiene recontraremiljunada. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque tampoco nos podemos hacerlo boludos, pero también se habla de algún tipo de deuda que San Lorenzo mantiene con el jugador. Entonces el jugador lo que dijo fue, no es, de hecho yo lo dije el otro día, para mí, a ver si se llega a quedar, no se va a quedar en curado. Pero bueno, si me deben plata, por lo menos analicen la oferta de Atlético Panaraense. El otro día estábamos haciendo la comparación de que San Lorenzo juega Libertadores y por otro lado el Atlético Panaraense juega Copa Sudamericana. Bueno, en este momento la cabeza de Adam Vareiro está completamente en otro lado. Algunos problemas personales que de verdad está atravesando, algunos dudaban de eso. Es cierto lo que está atravesando, así que es todo un quilombo que esta semana puede derivar en la salida de Vareiro de San Lorenzo al Mariano. Si no se llega a ir, va a seguir jugando. Esto no sorprende a nadie. Gattoni no se fue y siguió jugando. ¿Se acuerdan que en realidad se había ido, pero ya tenía un par de veces todavía hasta que terminaba el contrato y siguió jugando? Bueno, miren si no va a jugar Vareiro por cómo maneja el grupo Rubén Darío Insúa. Ahora, aparte de esto, yo creo que si se va Vareiro vas a tener que ir a buscar a otro sí o sí y de jerarquía. Porque para mí Vareiro es un 9 de jerarquía, 9 de selección titular, 9 de San Lorenzo que terminó siendo muy influyente para que San Lorenzo termine entrando a la Copa Libertadores. De ninguna manera lo podés vender en 3 millones de dólares limpios. Lo que me dijeron adentro del club es la cláusula en 7 millones de dólares y en el club están parados encima de esa cláusula. Por lo menos es lo que dicen. La intención de los brasileros sería mejorar la oferta para llevárselos. Sonaron algunos nombres en las últimas horas que me gustaría ir aclarando. Primero, te había avisado que iba a haber una reunión por Matías Reali. Esa reunión finalmente con todo este quilombo no se dio y además no se dio porque San Lorenzo también está interesado en Alex Arce. Lo que hizo San Lorenzo directamente, la reunión la tengo confirmada por el propio presidente, pero para mí esta semana sí o sí con alguno del presidente o vicepresidente de Independiente de Ria Davia que vas a tener que juntar porque le querés sacar a las dos joyitas que tienen ahí. Bueno, el primero es Matías Reali. San Lorenzo lo que hizo en estos días, del viernes a hoy, fue subir la oferta de un millón de dólares por el 100% del pase. Cada vez que consultás en Independiente de Ria Davia están enculados y quieren más plata y la verdad que son reticentes a alargarlo. Pero esa es la oferta que hizo San Lorenzo en las últimas horas. Lo quieren, piensan que es una de las soluciones que tendría este equipo, pero no conformes con eso, no conformes con eso. También quieren a Alex Arce, que fue una de las figuras de la Primera Nacional porque hoy por hoy Independiente de Ria Davia terminó subiendo. Matías Reali y Alex Arce se recontra conocen. San Lorenzo hizo una oferta o una propuesta formal para conocer las intenciones de Independiente de Ria Davia, pero a priori le ofrecería 550 mil dólares por la mitad de la ficha. Eso sería lo que San Lorenzo le terminó ofreciendo. Ya les digo, no creo que lo termine largando por esos montos. Creo que la calentura que tienen con San Lorenzo también influye, pero si llegas a traer a estos dos, yo creo que estás armando un plantel interesante también. ¿Por qué? Porque estás trayendo dos jugadores que encima se conocen. Sí, no es que vas a tener que descubrir nada, no. Matías Reali y Alex Arce ya se conocen. Matías Reali se muere de ganas por venir a San Lorenzo. Esto lo hemos hablado y mucho. Quiere jugar una Copa Libertadores. Se aclarará algo, obviamente, que quiere venir. Así que así está la cuestión. Y hasta el 26 de este mes vamos a estar esperando a ver cómo se resuelve esto. Y si San Lorenzo llegara a vender a alguien afuera, vas a tener por lo menos hasta febrero para poder incorporar a alguien más. Desde ya les anticipo que no creo que haya reemplazo por el Tonga Randes. Esto se lo digo mucho, pero tenés a Nicolás Randes, el colombiano. Tenés a Jeremia James, que terminó volviendo. Tenés a Formiliano, que todavía no se puso la camiseta de San Lorenzo un minuto oficial. Pero vamos a ver cuándo termina jugándolo. Lo tenés. Tenés a Campi, tenés a Romagna. Bueno, ahí tenés variantes en la defensa central. Por eso no creo que vayan a buscar a otro. El otro nombre que sonó, y en el día de hoy Rubén Darío Insúa, entre muchos otros dichos, porque habló de que justamente se levante la inhibición. Algo de lo cual no estamos hablando, pero San Lorenzo para el sábado tiene que levantar la inhibición. O ahora sí, no va a poder firmar ningún refuerzo. Hasta ahora estaban jugando porque no tenían que firmar planilla. También habló de que Gastón Arrandes y Adam Vareiro están entrenando con total normalidad. Y que van a ser titulares el sábado. También dijo que si querés pelear cosas importantes, es importante retener a los jugadores. Se refirió a Federico Girotti. Y lo habló más allá de la posible salida de Vareiro. Dijo, me gustaría que Girotti vuelva. Ojalá pueda arreglar su situación con talleres. Sabemos que él tiene un interés por seguir con nosotros. Fue determinante los dichos de Rubén Darío Insúa con respecto a las intenciones de Federico Girotti. Y acá averigüé con el dueño de su pase. O por lo menos con el dueño de la mitad de su ficha, que es Talleres de Córdoba. Desde ya les anticipo, si vuelve Girotti, me parece un delantero interesante para jugar de nueve. Algo que se lo recalqué cuando terminó el torneo pasado. Muchos de ustedes me dijeron, Girotti. Bueno, de nueve sí, de ocho no. Eso es lo que me pasa con Girotti. Es una incógnita. Lo mucho que puede rendir porque jugó muchas veces de extremo por derecha. Pero volviendo al punto. Cuando consulté ahí en talleres. Es el primer cambio que tiene Talleres. Desde que usaron la repesca. O sea que lo tienen en cuenta, el técnico lo tiene en cuenta para todo lo que se le viene al conjunto de la T. Y acá hay algunas cuestiones. Como te digo, Talleres lo pagó en aquel momento. Dos millones y medio de dólares. El 50% de la ficha a River. Eso fue lo que hizo Talleres. Cuando se lo prestas a Lorenzo, la intención era que se recupere físicamente. Que vuelva. Y si tenía una oferta de Europa, lo vendía. Y si no, se lo terminaba quedando. Esa era la intención. Ahora a préstamo no va a salir, salvo que ocurra un milagro o pagues un cargo alto. Pero acá también hay otra cuestión. Y es que River tiene pensado vender a Palavecino al Inter de Miami. Y me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Y es que River con esta venta iría a buscar a Villagra de Talleres. Y en esa negociación entraría el 50% restante que mantiene River por Girotti con Talleres. De ese modo, si San Lorenzo negocia con Talleres, ya ahí estarías negociando por el 100% de la ficha. Lo que te van a pedir es una locura. No creo que sea pagable para San Lorenzo. No creo que valga para San Lorenzo con las necesidades que tiene por un solo jugador como Girotti. A ver, díganme ustedes en los comentarios porque por ahí soy yo el equivocado. Hay que hacer el gran esfuerzo económico. Hablo de 3-4 palos por un jugador. Porque eso es lo que te va a pedir Talleres. O bueno, quizás te pide menos. No lo sé, no lo creo porque no son boludos. Fácil, no es boludo. Entonces, para mí la respuesta es no. A ver, si lo traes a préstamo, sin cargo, como antes. Y con alguna opción de compra, sacándole la repesca de antes. Bueno, a mí me parecería interesante porque le sumas una variante a Rubén. Y terminas teniendo algún tipo de variante más. Pero si te van a pedir que se lo compres y en esas condiciones. Yo la verdad, muchas gracias Talleres. Nos vemos la próxima. Gallego, querido, ¿qué otro jugador te puedo traer? Y ya está, ya está, listo. Pero así está la cuestión en este momento. Muy distinta, muy distinta a lo que fue hace algunos meses. Cuando había sumado apenas 5 minutos en Talleres. Y ahora San Lorenzo valorizó a los jugadores. Cada jugador que valorizó no era patrimonio propio. Y lo que terminó pasando fue que cuando lo querés retener, caso Batalla o caso Girotti, terminan pasando estas cosas. Así que, te leo en los comentarios. Como te digo, más allá de que se vaya a Vareiro o no, uno más quieren traer. Si se va a Vareiro, van a ir a buscar uno más. Sobre todo con plata fresca. Y a estar atentos con la posible levantada de la inhibición. Seguramente nos vemos mañana en un nuevo video. Si te gustó, dale me gusta. Suscribite que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!